Miren lo que Peter estuvo ordenando chicos, les quiero mostrar porque lo que pasa es que la gallina está bien, ella ya está bien, pero no se puede como levantar y queremos como ayudarla, entonces Peter ordenó esto por Amazon, déjenme mostrárselos. Oh my God, viendo con dos, yo no sabía, pero miren, es como un bolsito, ¿verdad? Una carterita, entonces tú metes a la gallina y le sacas las paticas acá, puedo mostrárselos a hacer muestro, pero ya saben, no me gusta mostrarle mucho porque aquí a YouTube no le gusta cuando muestras así animales que estén enfermos y así, pero es para eso, lo único que tenemos que ver, porque necesitamos obviamente un huequito para que haga del baño, que hubiese estado bueno, eso ellos lo tenían que hacer como por aquí atrás, como un huequito, para que haga del baño, entonces nada, él compró esto para ver si la podemos ayudar para que no esté siempre sentada y entonces tenga como circulación en su pata, pero está cool, les apuesto que hasta ocho cabe aquí, a él le encanta todo tipo de bolso, ocho se mete en todo tipo de bolso, pero sí, vamos a ver si funciona, ya les contaré qué tal. Peter lo estoy ordenando por Amazon y pagó extra para que llegara pues overnight. Buenos días, ¿cómo están? Miren que cargo el vestido, ese que les mostré de esta tienda que se los recomiendo, revísenlo, o sea, revísenlo para que ustedes vean lo económico que es la ropa, o sea, de verdad, súper, súper económico, demasiado diría yo. Bueno, voy a hacer varias diligencias, chicos, porque me toca, no he grabado, estos dos días no grabé, me quedé súper relajada, descansando, tomándome mi tiempo, pero hoy sí dije, bueno, vamos a agarrarlos para que me acompañen a hacer diligencia, porque prácticamente ustedes son como mis acompañantes, que me acompañan durante el día cuando estoy haciendo cosas. Bueno, tengo varias cositas que hacer, voy a pasar, ay, ¿saben qué? Yo voy a ir a este lugar primero, pero voy a ir a este lugar después. Creo que voy a pasar a Target primero, hice una orden en Target. Voy a pasar, miren, estas son las cosas que tenemos que hacer el día de hoy nosotros. Vamos para Target, vamos para CVS, tengo dos órdenes que tengo que buscar, ¿verdad? En Target y en CVS. Luego vamos a ir, quiero ir a, bueno, Keith Food es lo último y Publix es también de lo último. Y, bueno, quiero pasar a Ross también, Ross, TJ Maxx, ya ven que están en la misma plaza, a buscarme una, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, o sea, siempre lo digo, justamente se lo dije a mi mamá ahorita y ahorita se me olvidó. O sea, en español. ¿Cómo es que se llama? Un... no, a bata. Quiero ir a comprarme la bata, ¿se acuerdan que le dije que no tengo bata? Quiero llevármelo porque la bata sí lo va a necesitar, sí, porque sí, especialmente porque yo voy a hacer piel con piel con mi hijo, por un tiempo. Entonces necesito una bata que yo pueda abrir así, ¿me entiendes? Y puede ponerme a mi baby. Entonces, a juro lo necesito y quiero ir. Primero a Ross, a ver si encuentro ahí, que Ross siempre es un tili más barato que TJ Maxx. Y porque es algo que casi ni lo uso, yo no utilizo bata ni nada y por eso es que no tengo. Tengo de paño, pero no necesito una de paño, eso me da mucho calor y es incómodo. Y tengo de seda que tampoco me gusta, entonces quiero algo de algodón. Yo sé a ver si lo encontramos, en Ross y no en TJ Maxx. Y bueno, en Paulex necesito leche, quiero agarrar el queso de ellos, que me gusta el queso de ellos, varias cositas. Y en Kifu, pues vamos a ir a comprar el plátano, tostones y eso que les mostré la otra vez, porque la verdad me gustaron. Y tienen muy, muy buen precio en comparación con Walmart y todos esos otros lugares. Y luego vamos a pasar a una joyería, porque nosotros mandamos a arreglar algo, pero luego se los muestro ya cuando estemos en casa. Es algo para el bebé, entonces ya cuando estemos en casa se los muestro. Pero sí, esos son los planes, las diligencias del día de hoy. Ya estoy aquí en Target chicos, ya saben que siempre o normalmente hago Drive Up. Y se me olvidó poner que estaba en camino, así que seguramente me van a regañar. Vean, voy a poner aquí ya, I'm here, espacio 8. Así que bueno, a esperar. Ya nos dieron la orden chicos, ahora vamos a, si bien es que aquí está al lado, y de ahí a Ross o TJ Maxx, ya saben. Ya saben, día de diligencia. Y por eso hoy quise salir como temprano chicos, porque yo dije, normalmente yo me pongo a editar y editar me toma tiempo, porque cuando yo edito yo no es que me quedo 100% sentada y a veces me paro y hago esto y después hago esto y después hago lo otro y así voy. Entonces me entretengo y se me hace súper tarde y yo dije, no saben que voy a salir temprano para no llegar tan tarde a la casa. Y eso fue lo que hice. Y esta mañana me desperté, le hice desayuno a Peter, porque comimos french toast, tocineta, huevito. Y también aproveché, hice el almuerzo o le hice comida para que se llevara para la casa ya. Además, porque le estoy diciendo que ya quiero que termine rápido, porque ya que esta semana, semana 36, ya por lo menos la semana de arriba, que es la semana de mi cumpleaños, es la semana 37 y yo ya quiero que más o menos ya él pueda estar en casa, ¿me entiendes? Y así, entonces, lo único que le falta pues es terminar el pintar del otro lado y ya pues prácticamente sería eso todo. Y ver unos que otros detallitos y ya. Pero bueno, la cosa es que también ya hice comida, porque ayer iba a hacer espagueti, pero ya a mí nos invitó a comer, entonces comimos para allá. Entonces hice hoy el espagueti también en la mañana, todo. Y ya no tengo que llegar a hacer almuerzo ni nada por el estilo. Así que buenísimo. Pero la cosa es que quise salir temprano para llegar temprano a casa, porque a veces eso es lo que me pasa, que me da como flojera luego que se hace tarde y ya no quiero ni salir ni nada. Nada por el estilo, pero hoy tenía tantas cosas que hacer y que dije, no, tengo que hacerlo y creo que lo más importante que quiero, bueno, tengo que buscar la cosita esa en la joyería y tengo que buscar, juro, la bata, porque ya quiero tener mi maleta aquí metida en el carro, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces ya lo quiero tener aquí todo listo. Debería también tener la base de mi car seat aquí, pero quiero, o sea, no sé si les comenté o no, pero yo le quiero poner un forro a mis asientos, porque mis asientos son de tela y... Ay, este es el CV, estaba al frente, chicos. Ay, no, devuelve. Mis asientos son de tela y es un asco, chicos. O sea, es un asco los asientos de tela. O sea, entonces le quiero poner un forro así que sea de... Obviamente no es de cuero, cuero, ¿verdad? Pero de esos así, semi-cuero. O sea, lo quiero poner primero porque uno los limpia con más facilidad y así. Entonces, incluso cuando tú tienes un hijo, imagínense cuando bote cosas en el asiento y eso, y el asiento se vuelve un desastre, ya está un desastre, imagínense cuando tenga el hijo. Entonces, quiero, pues, tratar de comprarlo. Lo que pasa, pues, no son baratos, pero quiero poder comprarlo y ponérselo, o que Peter me los ponga, y ahí poner el car seat y, bueno, hacer que se vea mejor el carro también, porque como les dije, ya este carro es mío. Ya en dos meses este carro es mío. Salí de la CVS que está aquí y el ojero está en esta plaza, pero como Paulex a mí está ahí, no quiero pasar todavía. Así que voy a pasar a Ross, que Ross me queda a cinco minutos. ¡Oh, my God, chicos! ¿Por qué me hacen esto? Abriendo un Carter's aquí. Dice Grand Opening. Yo creo que voy a ir a chismear. Aunque como tal no necesito nada. Bueno, sí, todavía nos hace falta pantaloncitos de recién nacidos porque solamente tengo dos. No compré más, pero mi mamá me recordó que, sí, que la casa yo no le voy a poner, a lo mejor pantaloncito, ¿verdad? Siempre va a estar en pijamita, pero me recordó que cuando tenga sus citas médicas y así, pues voy a necesitar. Y solamente tengo dos. Por lo menos otros dos más estaría, pues, más que suficiente. Pero nada, vamos a pasar primero a Ross y después pasamos a eso. ¿Por qué me hacen eso? Yo creo que esta plaza sabía que yo iba a tener un baby y que yo necesitaba un Carter's aquí en mi vida para poder venir y comprarle ropita al bebé cuando lo necesite porque yo solamente tengo hasta cierta edad y ya, pues, el resto, si necesito, pues, lo compro. Voy a poner esto, chicos. Te ayuda bastante con el sol. Vamos a ver qué encontramos. Ojalá y se encuentre lo que estoy, pues, buscando. Ando viendo aquí los zapatos. Llevo mucho tiempo así, ponerme a ver cositas ni nada. Pero acabo de ver este, qué lindo. Son como los dupes de los Uggs, pero más baratos. No sé si será de cuál, yo creo que no. Pero obviamente seis no me quedan. Normalmente en zapatos cerrados soy siete. Y ahorita no me queda nada. Ay, mira, aquí hay un siete y medio. Con los pies está hinchado, que lo tengo, pues, nada me sirve ahorita. Siete y medio. Mira qué linda está, bello. A ver. Oh my God, bellos y cómodos. Wow. Aunque yo tengo los míos que compré en Target, chicos. Y honestamente, aquí no hace tanto frío así como para cargar esto. Como tiene pelucita, uno suda. Pero están bellos. Así que si están interesados en los dupes de los Uggs, ya saben que los pueden encontrar aquí en Ross. Ay, chicos, miren estos medios. Qué cómicos. Están demasiado cómicos. Están demasiado bellos. Pero miren, siempre de niñas. Siempre de niñas hay cositas demasiado bellas. Siempre. Qué cosa más hermosa. Miren esto, por frío. Qué cute. Pero bueno, dejen ver aquí un ratito a ver qué hay. Y a ver si de repente... Ay, miren, aquí hay varias cosas de nuevo. Esto es primera vez. Casi nunca hay. Y este Ross está lleno esta vez de cositas de bebé. Normalmente nunca está así de lleno. Miren lo que acabo de encontrar, chicos. Un bouncer de la marca de Baby Delight. Aquí en Ross por $40 nada más. No lo puedo creer. Wow. Y también tienen este que es la sillita que yo... Que me enviaron. Que es de la misma compañía hermana. Que es la que se llama Go With Me. Aquí en Ross. Nunca había visto este Ross tan, tan lleno. O sea, tan lleno de cosas de bebé. Nunca. O sea, está full, full, full. Yo creo que como se viene esa temporada festiva y esto y lo otro, pues... Están pues haciendo wrist talk y cositas así. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Pero esto es lo que necesito, pero no los quiero así. Yo los quiero de algodón. Pero veo que es puro de estos. Porque como se viene el frito, ¿saben? Pero déjenme ponerme a buscar. Si no, como les digo, voy a tener que ir a TJ Maxx. No, chicos. No encuentro. Solamente están esos. Así que me voy a ir. Creo que va a pasar a TJ Maxx. Entonces, a ver si de repente encuentro allá. Pero yo creo que allá sí puede ser que encuentro. Así que bueno, vamos. Miren, aquí tienen este. Pero obviamente me gustaría de mis colores, ¿saben? Pero por lo menos aquí sí tienen algo que sea de este material. Y pues de estos de paños que les digo que así no me gusta. Miren. Pero creo que aquí en las pijamas voy a encontrar. Vamos a ver. No me gustaría como comprar algo que no voy a estar utilizando tanto. Y de paso de ese color, ¿saben? Vamos a ver si encontramos algo. Ya llegué aquí a la joyería, chicos. Y vamos a bajarnos. Llevo el papelito. Y a buscar esto que les digo que es para mi niño. Ya en la casita, pues, les muestro. Y les echo el chisme de lo que es. Y de aquí voy a pasar a Publix. Y de aquí a Key Food. Y voy a comer, obviamente, algo ahí. Y ya, pues, a casa. Bueno, ando aquí esperando, chicos. Creo que todavía no está listo. Y qué raro, porque yo ya había llamado. Según iba a estar listo el martes. Y es miércoles. No, perdón. Según iba a estar listo el sábado. Y el señor creo que apenas me lo está terminando. Pero bueno, vamos a esperar aquí. Salí de mi tienda favorita, chicos. Y cada vez que vengo, siento que me enamoro cada vez más. Así es, señores. Cada vez que vengo, me enamoro más. Pero bueno, me compré. Bueno, ya saben ustedes, mi comidita. Me compré una empanada de carne. Y resulta y acontece. Por eso es que les digo que cada vez que vengo, me enamoro más. Resulta y acontece que tienen hasta de pabellón, chicos. Lo que pasa es que tengo que empezar a venir más temprano. Porque se lo llevan de una vez. Es el más vendido. Oh, my God. Pero sí voy a venir más temprano para poder probar ese de pabellón. Que es mi favorito. Pero como son las 2 y media, obviamente ya no tienen. Así que, pues, compré carne. Y también compré de queño. Voy a comerme primero el tequeno, como siempre. Me gusta esperar llegar a casa para poder calentarlo bien rico en el air fryer. Pero bueno, es tarde. Entonces, lo tengo que comer ahorita, chicos. Porque todavía tengo que pararme en otro Publix. Porque este Publix no tenía leche y no tenemos leche. Entonces, necesito pararme. Sí, porque sí. Así que nada, voy para allá. Yo no sé por qué, pero todos estos Publix, siempre que voy, no están teniendo mi leche. Y digo mi leche porque nosotros tomamos la lactose free. Siempre tienen, pero la completa. Y nosotros no tomamos la completa, sino de 1%, 2%. Que no, nunca tienen. Así que bueno. Espero este otro sí tenga, porque les digo que no tenemos leche. Para hacernos avena, para Peter tomar cafecito. Chicos, díganme ustedes. ¿Cómo uno no se engrasa acá con este calor tan horrible? Ya sé por qué odio salir en estos tiempos. El calor está horrible. Y aparte, uno así embarazada, los calores que le dan a uno es una cosa de locos. Pero bueno, ya llegué a casa. Y bueno, déjenme poner todas estas cositas en Publix. En Publix agarré estos. Siempre los había querido probar, pero son como medio cariñosos, ¿verdad? Y ahorita aproveché esta oferta y cada uno me salió en un dólar y pico. Creo que en un dólar ochenta, algo así. Así que aproveché y lo agarré. Ya saben que yo estoy en estos grupos de cupones. Y la verdad, chicos, no es por nada. Yo sé que aquí a uno le dicen que uno junta caño, que no sé qué, etcétera, etcétera. Pero las cosas están tan, tan caras. Que es una cosa de locos. Que eso lo hablo yo con mi amiga, mi amiga Carlin, por cierto. Seguramente ya estará viendo este video, pero hablamos de eso, de que todo está demasiado caro. Es más, mi amiga me está diciendo que está que se busca un part-time también. Y eso que ella tiene un buen trabajo, gana bien y sin embargo tiene que buscarse un part-time. O sea, las cosas están demasiado caras. Y personalmente, si yo puedo ahorrar dinero, yo lo voy a hacer. Aunque me digan tacaña, me digan lo que sea, whatever lo que sea. Pero bueno, aproveché y agarré estos que están en oferta. No sé qué tanto me gusten porque son líquidos. Solamente siempre voy a tener que usar esto, pero bueno. Un dólar y algo no está mal. Y bueno, ya saben que fui a dos Publix porque el otro con la vez no tenía leche. En el otro compré pan porque vamos a comer pasta hoy y no tengo más pan. Así que aproveché, compré plátano. A veces compro de orgánico, a veces no. Cuando los orgánicos están muy maduros, pues compro estos que están más verdesitos para que no se me dañen. Agarré mi queso favorito, el Swiss Cheese. Y este de Publix me gusta muchísimo porque tiene ese sabor divino. El Swiss Cheese es un queso que a lo mejor no a todo el mundo le guste porque es como fuertecito. Pero a mí me encanta. Y como no he comido mi arepa porque no tengo mi queso, pues lo agarré. Agarré cebollín. No encontré cilantro por alguna razón. Así que no puede comprar, pero necesito comprar. A ver si voy para Jackie's. No voy, obviamente ya será mañana, pasado, no sé. Probablemente mañana porque quiero ponerme a hacer la carne molida porque la tengo aquí. Y necesito hacerlo. A menos que me ponga a cocinar la carne. Verdad, leje lista y ya el sazón se lo pongo después. Pero no, me gusta como hacerle el sofrito, o sea, ponerlo con sofrito. En Key Food al final no compré la bolsa de plátanos porque esto estaba tan barato. Es más, me hubiese comprado más. De verdad. No sé por qué, no la pensé, pero hubiese comprado más. Agarré seis de estos. Normalmente estos plátanos son caros. O sea, normalmente uno te vale 50 centavos, depende de donde lo compres. Otros te valen 60, 70 centavos, uno solo. Y pole lo tenía tres por un dólar. Me gustaba este de pole porque los de pole son bien grandes. Entonces me agarré seis. Miren qué grande está este. Pero hubiese agarrado más porque a veces me gusta comérmelos así solo. O sea, solo con queso. Amo. Key Food, ya saben. Déjenme meter mi empanada porque no me la comí manejando porque quería disfrutarme la con mi salchita de ajo. Así que voy a ir a ponerlo rápido para mientras le termino de mostrar. Ya esté listo. Esto es solamente como para recalentarlo nada más. En tal vez fui a agarrar el Lysol y acondicionadores. Viste, me gusta esto de suave. Agarré solamente yuca porque ya tengo tostones porque la vez pasada agarré dos bolsas. Y bueno, ya ven que compré los plátanos así. Que si vuelvo a ir a pole y lo tiene voy a agarrarlo más. Porque personalmente a mí, a mí, me gustaban las tajadas hechas así. Agarré y aproveché también. Y agarré papelón. Amo el papelón. Llevo mucho tiempo sin tomármelo. Pero amo el papelón. ¿Pero saben qué? Ah, bueno, cuando vaya para Walmart. Porque necesito comprarme mi... Mi... Ese... Ese limón. Que le tengo que echar al papelón con limón y no voy a tener más. Oh, my God. Ustedes comprabas en los pauletos. Pero bueno. Será mañana porque todo un momento que irá a Walmart o... No sé si irá para Walmart o... A lo mejor sí puedo ir a Walmart. A comprar papaya y todo eso para empezar a hacer papaya otra vez. En el otro Publix se me olvidó agarrar fresas orgánicas. Yo lo vi en el otro. En el primero que fui. Donde no había la leche. Y estaban feas. Y yo dije, bueno, en el próximo Publix lo agarro. Y las fresas orgánicas estaban... 7 dólares la cajita, chicos. O sea, 7 dólares cuando esas cajitas te valían 4 dólares. Y las otras regulares te valían 2 y algo. 7 dólares, vale. Y esa otra cosa siempre la tengo que agarrar en Publix porque en... En Walmart nunca hay. Y bueno, agarré esto. Le iba a agarrar uno allá porque ya me había dicho. Porque ahorita en Publix... Yo lo compraba en Publix allá cuando veíamos en Orlando en el Publix que me quedaba al lado. Y vendían. Y ahorita en estos Publix, ninguno de estos Publix lo venden. Y aprovecho yo lo agarré en King Food. Y la gente normalmente, o en Venezuela lo agarraban esto para pasar coleto. Y creo que la gente todavía lo usa para pasar coleto. Pero yo lo agarro para limpiar. Entonces yo lo corto en pedacitos y lo agarro para limpiar. Entonces le iba a agarrar una Yami. Pero ella dice que quería amarillo. Y solamente tenían este. Pero ya cuando me respondió, ya me había ido. Pero ya luego me vuelvo a parar y se lo voy a comprar. Porque es lo que les digo. En Publix ya no lo venden. Pero bueno, esto lo tengo que cortar en pedazos. Y en CDS agarré paper towels. Y en CDS agarré papel absorbente porque tenía 4 dólares off. Ya saben, les digo. Aprovechando los descuentos. Porque la masa no está para el bollo. Bueno chicos, voy a almorzar. Ya son las 4 de la tarde, imagínense ustedes. Pero bueno, voy a comer mi empanada con la salsa de ajo. Y con papelón, me lo hice, pero no me gustó mucho esta marca. Pero no importa, me lo voy a tomar. Probablemente a Peter no le guste. Creo que les tengo que echar todos completos. Pero bueno, nada. Si están comiendo, buen provecho. Voy a descansar un ratito chicos. Pero hice aquí huevito. A ver si la gallina quiere comer. Acuérdense, no les puedo mostrar muy bien. Pero miren, les quiero mostrar que la tenemos así. Para que ella se sostenga. Y hoy le dimos vitamina así bastante. O sea, se lo comió completo. Y miren, le veo la patita así parada. Entonces la tenemos así para que no esté siempre acostada. Pero voy a ver si va a comer un poquito de huevito. Yo me puse a ver video chicos. Porque quiero que se recupere. Para que pueda ya andar libre. Y me puse a ver videos. Y una chica justamente le pasó lo mismo a su gallina. Que tiene como las patitas así dobladas. Porque ahora es el problema de ella. Que tiene las patitas así dobladas. Y no quiere como apoyarla. Pero ahorita veo que la está apoyando. Literalmente le dio la misma vitamina que nosotros les damos a las gallinas cada vez que se nos enferma. Le dio porque según dicen que a lo mejor tiene déficit, deficiencia de vitamina B. Entonces esa tiene todo tipo de vitaminas. Y hoy se lo dimos y veo que está más como paradita. Ayer estaba más como así. Es más, ayer hasta la saqué a pasear así como un perrito. Le pasa, le digo, no les puedo mostrar ese tipo de cosas porque si no aquí YouTube no le gusta. Entonces, por eso. Escuché algo raro, pero no hizo. Pero sí, ahorita está teniendo las patitas abiertas. Pero no quiere comer huevito. Agua sí toma bastante. Pero entonces cuando no come, entonces lo que estamos haciendo es poniéndole con la jeringa. Y le estamos dando el huevo porque dicen que es buenísimo. Full proteína y chéverísimo para ella. Entonces, quise ver a ver si quería, pero no quiere. Entonces, ya en la noche pues tocará con Peter pues darle. Pero aquí la tenemos. Porque obviamente afuera hace mucho calor. Y ahí está. Pero nada chicos, hoy me voy a descansar un ratito. Terminé de comer. Y estar todo el día afuera, pues ya saben, necesito un descanso. Lo bueno es que les dije que la comida ya está preparada, así que no tengo que preocuparme. Lo que quiero es que, no sé si, a lo mejor no hoy. Y aprovecho ya mañana, compro el limón. Para echarle a mi papelón porque me gusta que tenga bastante limón. Porque como es dulce y casi no tenía pues mi juguito, entonces pues no tiene tanto sabor. Ya me salí de bañar, mis chicos. Como pueden ver, qué rico es bañarse porque, ¿qué hora es? Son las seis y media. Ya Peter viene en camino. Se tienen que parar en Rocking para comprarle comida a las niñas. Y bueno, ya saben, tenemos la cena lista, así que no tengo que preocuparme. Eso no es montar el espagueti y ya. Y eso es todo. Pero déjenme darle comida a estos niños porque como pueden ver, la reina de la casa me anda ladrando. Entonces déjenme darle comida. Y ya les cuento rapidito qué pasó con el joyero y eso porque obviamente no les he dicho nada. No les dije nada. Le dimos comida a la gallina, chicos. Todo un huevito completo. El que había hecho, pero que ella no quería comer. Pero nada, chicos, a descansar. Déjenme contarles rapidito qué pasó con lo del joyero. Se suponía que eso ya tenía que haber estado listo. Y obvio no estaba listo porque el señor se quedó así con que, oh. Entonces lo terminó de hacer rapidito en ese momento. Pero también a la misma vez estaba como medio apurado porque había un señor que le había dicho, oh, voy a venir después. Él me dijo, no, no, ya va. Entonces me hizo lo que me tenía que hacer, que después se lo muestro. Y pues no lo hizo bien. Así que pues nada, me lo va a volver a arreglar. Y pues me toca irlo a buscar. Así que eso fue todo. Por eso pues al final no les mostré nada. Pero ya cuando lo tenga pues se lo muestro. Ahora sí, me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por surgiendo mensajes siempre. Como siempre. No sean sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ha ayudado muchísimo. Les mando un beso de... Y nos vemos en el vlog. Hasta mañana. Bye.